Bien, alrededor de las 13.30 fuimos alertados para concurrir aquí, a calle Rivadio 1231, donde efectivamente se pudo apreciar la colisión de un camión con lo que es el ingreso a una cochera subterránea de un edificio. Es allí que, bueno, el personal nuestro cuando arriba al lugar procede a realizar el rescate y salvamento de una persona, del conductor, que se encontraba aprisionado dentro de la cabina por el mismo tórpedo, por el impacto que había tenido la cabina con el mismo ingreso a la cochera. ¿Estaba herido? Esta persona estaba consciente en todo momento, sí presentaba traumatismos varios en los miembros inferiores. ¿Qué ha podido relatar de lo ocurrido? Simplemente es que se le desplazó el camión, había realizado una carga en el lugar y es una pendiente pronunciada lo que es el ingreso a la playa de estacionamiento subterránea y se le habría desplazado el camión, sí, por causas a determinar, por supuesto, pero eso fue lo que provocó el impacto del camión de gran porte en este ingreso. El camión, por el tamaño, no pasa por esta cochera, ¿verdad? Exactamente, es muy baja, eso para vehículos menores, vehículos pequeños y la parte superior de la cabina es la que impacta sobre la viga del ingreso al estacionamiento. Ninguna persona, digamos, ningún transeúnte fue víctima, digamos, de esta colisión y lo mismo el edificio cuenta con todas las medidas de seguridad y no coge ningún tipo de riesgo.